El toque de cumbia de Puebla se baja Querétaro, Guanajuato, Poblida, Sanes, Osofí Guapa, 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 guapa Y otra vez contigo Los Tiles Escucha a esa cumbia, nació para bailar Con ese ritmo alegre para todos pasar Escucha a esa cumbia, nació para bailar Con ese ritmo alegre para todos pasar El sonido de cumbia lo que estamos gozando El sonido de cumbia lo que estamos gozando El sonido de cumbia lo que estamos gozando Y el toque de cumbia lo que estamos gozando Piñón, ajoa Escucha, esa cumbia nació para bailar Porque se dijo alegre para todos gozar Escucha, esa cumbia nació para bailar Porque se dijo alegre para todos gozar El sonido de tu, ya lo que estamos hablando El sonido de tu, ya lo que estamos buscando El sonido de tu, ya lo que estamos hablando El sonido de tu, ya lo que estamos buscando El sonido de tu, ya lo que estamos buscando El sonido de tu, ya lo que estamos buscando El sonido de tu, ya lo que estamos buscando El sonido de tu, ya lo que estamos buscando El sonido de tu, ya lo que estamos buscando El sonido de tu, ya lo que estamos buscando Música Escucha a esa cumbia nací para bailar Porque se vio alegre para todo cruzar Escucha a esa cumbia nací para bailar Porque se vio alegre para todo cruzar Música El sonido de ti, ya lo pesamos bailando 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 Y ahora que suena el rapor Música Y así se ripan Los tontas en Puebla Música 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 Música